Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay mira que estoy con Aiden Pierce y su cochazo a un nuevo gameplay de Watch Dogs a ver que me sale por aquí desafío cteo este móvil no no quiero aceptarlo porque hoy vamos a hacer vamos a hacer viajes digitales ya sólo me falta por ver a lo que será lucha contra el dominio total del cteo ese en este viaje digital venga se pone el ganillo ese o jugó 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 las armas que han fabricado los robots están escondidas por la ciudad y encuéntralas y qué más hay que hacer dios que es esto una ciudad fantasma se establece los generadores para iluminar la ciudad pero no me tienen que ver ostras tío es como la película que vi el otro día como se llamaba la de algo del fin del mundo tío el camino al fin del mundo o algo así no usé no acuerdo tío hackear a ver distrito liberado incapacitaciones ahora le puedo incapacitarnos ok las vulnerabilidades de la ciudad de la ciudad que tienes a ser la vida que le digo importante si eso no es algo así no se ha vuelca esto para no utilizar los robos que te rodean ya te lo dejo arma pen la quiero venga vamos de 118 metros Oh, mira que traje Como mola, tío Negro todo y rojo Parece... ¿Puedo pasar? Sí Cuidado Ostras, tío, son igualitos Que los de la peli, eh Lo prometo La peli se llamaba El camino al fin del mundo No Incapacitado Le tiene como un microchip Como las armas estas, americanas Corre, 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 corre Vamos Hackeamos Y... ¡Uh! Nuevo punto de habilidad Has liberado otro distrito Bien, bien Mola este juego Bastante difícil Es bastante difícil Porque están todo el rato ahí Dios, que hay una tensión Dominio de armas Almenta los daños infligidos Con todas las armas letales En un 50% O sea, que puedo matar A los bicharracos esos Vale Ahora mismo me cargo A un par de ellos Mejoro mis opciones De supervivencia Lo mejor en tu teléfono Te permite... No, prefiero esto Señal beta La distancia Redundamos Hacia allá No sé en cuánta distancia Estamos Joder En serio me tengo que hacer Todo esto No me lo voy a hacer ahora Claro está Porque... Porque... Seguramente Esto sea... El juego completo A ver Tío 280 metros Y pronto va a entrar El... El nuevo... La nueva zona De peligro De los bichos Que salían en la película Que os digo ¿Cómo se llamaba, tío? Seguro que... Seguro que ahora mismo Os la pongo... ¡Calla! Y... Cállate ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora sí que he salido Ahora sí que he salido Un par de ellos Vamos ¡Uh, uh, uh! Me han dejado seco, eh Cuidado Vamos Vamos, 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 vamos ¿Me meto por aquí? No Pero es que por medio de la calle Es peligrosísimo, tío Proceso ilegal Proceso ilegal Tu padre Proceso ilegal Se están teletransportando todos Mejor Prefiero ir por los callejones En serio Lo prefiero Jeje Venga Fuera Aquí hay objetos Aquí Si veis en el mapa Hay una maleta ¿Para armas? ¡Ah! Ahí hay alguien Se parece ¿Con una cámara? ¿Tiene una cámara? A ver Un Anka 47 Y 15 balas De un fusil de asalto A ver Este tío Parece más peligroso No me voy a acercar a él Ni de coño Vamos Uy, da miedo Da Da como Como joder Como si estuvieras aquí En una zona Joder Han aparecido tres En serio Como si estuvieras aquí En una zona De Si es que he pasado lo mismo En la película, tío Esto es un plagio de la película Total Venga, venga La película está muy bien Por cierto Lo recomiendo Es muy divertida Muy entretenida Venga, venga Venga, venga Vale Que ya se han alejado todos Parece que se han alejado todos Un poco Voy a ir a toda leche Venga Fuera Muerto Otro PM Y Zaska Vamos a escondernos aquí un poco ¡Ah! Que me ven Vamos a hackear Estamos liberados ¿Quién? ¡Uf! ¡Uf! La leche de difícil, macho ¡Madre mía! Árbol de habilidades Necesito una nueva habilidad Esta mismo Y no utilizamos al robot ¡Uf! Venga, vamos a hacer la última Entramos aquí Y lo dejamos ¿Vale? Vale Venga Primero que casca ¡Hala! Muy bien este Este incaudo Venga, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Toma Y ¡Ah! Eso es una incapacitación Con sigilo Incapacitaciones Con lucha ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Incapacitación Con sigilo Es sin darle La PEM Después Incapacitación Con lucha Es dándole la PEM Veándole dos guantazos Tengo que pasar Por esta calle Así, así, así Dios Que, que, que Repeluz, tío Hacen zombies Vigilando las calles Zombies vigilantes Posiblemente Lo haya llamado No No sé Ya veré A veré como llamó el vídeo Hay una Una caja Pero está muy, muy, muy rodeada ¡Ah! Cuidado Venga Otro que cae Y otra bichita Que hackeamos Perfecto ¡Uh! ¡Joder! ¡Qué tensión de minijuego, tío! ¡Madre mía! De minijuego, no De viaje digital Nuevo récord 6.000 puntacos Y voy a darle esto Y lo dejamos A ver Coste Coste Emisor de ondas medias Aumenta el tamaño De las ondas eléctricas Para que lleguen más lejos O Aumenta los daños infligidos Venga Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo De hoy Despertamos Después de liberar un distrito Puedes mejorar tus habilidades En el árbol de progreso Ya está Ya lo he hecho Espero que os haya gustado este Nuevo minijuego Nuevo viaje digital Y hasta el siguiente vídeo ¡Wow! Voy a montar con de aquí ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Madre mía! Que no se cae No se cae No se cae Se cayó No se cae No se cae